Relacionado con el tema de la mesa, en Bolivia llevamos un proceso de comunicación que se llama Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Ordinario Campesino Intercultural, es un poco largo porque esto es un planteamiento estratégico de uso de la comunicación desde una perspectiva política, una apuesta política comunicacional en el sentido de que entendemos la comunicación como una herramienta útil para alcanzar objetivos políticos de las organizaciones. Hago la separación con lo partidario, aunque es obvio, disculpen pero lo hago, porque de repente se puede relacionar mucho con esa línea. Nosotros tenemos esta labor comunicacional en un acuerdo marco más amplio con las cinco confederaciones indígenas originales campesinas de Bolivia, que son cinco, la CESUDCV, CONAMAR, la Confederación Bartolina CISA, la Confederación de Comunidades Interculturales y la CIDOC, son cinco, que aglutinan a todo el movimiento indígena originario campesino del país. Desde el año 96 hemos empezado esta alianza con el objetivo claro de usar la comunicación, primero en un marco de la comunicación audiovisual y después ya en una visión más integral de la comunicación. Este sistema trabaja no solo en el ámbito de la comunicación audiovisual, sino también radio y también ahora estamos con una agencia de noticias vía internet. Esta propuesta de comunicación lo que está intentando es dar a las organizaciones, a las comunidades y a los pueblos indígenas originarios la comunicación como una herramienta de lucha. Y en ese sentido hay todo un proceso que se trabaja en función de formar comunicadores y comunicadoras para las organizaciones en un ámbito no formal, propiciar mecanismos de producción propia. Las obras que hemos visto ahora de Bolivia son resultado de este trabajo, son producciones, propuestas y realizadas por comunicadores y comunicadoras, organizadores y idealizadores. Y luego generar todo un mecanismo de distribución y difusión. Tenemos dos programas semanales que se pasan por la Televisión Nacional, Bolivia constituyente clube nacional, un programa de una hora y entre culturas media hora. Creo que sale aquí la señal de Canal 7 por algún satélite, si alguien lo pudiese ver. Se los recomendamos. Y toda la producción es sostenida, también radio y ahora información escrita. Bueno, y en concreto...